Yo en alguna ocasión, no me acuerdo si tú me comentaste, lo leí o algo, que había una molestia tuya porque la Selección Nacional se dice El Tri. El Tri de México, porque son de México. Ah, El Tri de México. Entonces, ¿no lo pueden usar o sí lo pueden usar? No, porque es un nombre registrado bajo todos los rubros. Por eso es que hacemos discos, por eso es que hacemos botellas, por eso es que hacemos ropa, porque es un nombre registrado. ¿Ya te lo dijiste? Pues sí, no creo que nosotros nos pusiéramos el grupo Coca-Cola, pues no creo que Coca-Cola estuviera muy contento. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.